¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve la gloria, tuve tu devoción Me sentí querida, limada por la vida Ciega de debilante ilusión Área de amor, mientras aplauden tras el telón En el ocaso muere el viejo dios Área de amor, una quimera, una canción Que la victoria es grande Y Europa Grande, ay, ay, ay Grande el destino es hoy Lleva la vida de aquella nación Y aunque este atro llenaba mi voz Balando tan hermoso ayer De soledad y mármol Y jueves pues La decadencia La solución final Entre las mismas banderas Cruces y calaveras Símbolos de quimeras Te perdí Área de amor Y te aplauden tras el telón En el ocaso mueres Vierta Europa Vierta Europa Sos, ol, ay, ay, ay Grandes al fin Duy Chau 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 ¡Gracias!